Ven y creen a tu Espíritu, me desforo a tu visita. Esta ventana al jubileo nos lleva poco a poco a ir desentrañando la riqueza de todo lo que Dios nos ha regalado. Es tanto que a veces es difícil también expresarlo en palabras y por eso tenemos que ir por partes. El Padre nos regala una nueva imagen de María, pero también nos regala una nueva espiritualidad mariana. Y eso lo vemos en forma muy contundente en el acto fundacional del 18 de octubre de 1914. Acto que queremos renovar, reactualizar en toda su plenitud. Y en ese sentido, el Padre Kientenich nos muestra una piedad mariana, una espiritualidad mariana que es muy rica. Piensen que él habla, les decía, antes de una alianza de amor con María. No solo de una consagración a María, como era lo normal y como los mismos congregantes héroes lo tenían por la congregación mariana. Una consagración a María, una entrega de todo mi ser, de todo lo que soy, lo que tengo, lo que rezamos continuamente nosotros. Por eso está en el contexto de una relación recíproca. Por eso el Padre después cuando habla de la alianza, habla de un intercambio, un intercambio de corazones, un intercambio de bienes, un intercambio de tareas, de misión. O sea, es mucho más que yo te entrego, Mater, y te pido algo. No, es yo te ofrezco todo mi ser, mi corazón, todos mis bienes, lo que tengo y lo que soy. Y quiero intercambiar contigo. Yo quiero recibir también tus bienes. Hacer mía, mío, tus bienes. Tu misión. Hacer mío, tu corazón. Hay una reciprocidad. Hace poco el Papa Francisco hablaba, refiriéndose a Moisés, a esa reciprocidad, a ese trato, decía el familiar, de amigo, con Dios cuando le reclamaba y le pedía, ¿no es cierto, Moisés? Y Dios le respondía y hablaba como cara a cara con un amigo. Acá hay algo semejante. No repetimos oraciones de memoria. También lo hacemos, pero cuidamos que tengan alma, ¿no? Pero lo central es que conversamos con Dios, conversamos con la Virgen. Y que le entregamos todo nuestro ser a ella y ella nos entrega lo suyo. Hacemos un trato, un trato de amor. La Virgen pasa a estar en mi corazón y yo en su corazón. Con toda su riqueza y con toda también mi riqueza y mi pobreza. Esa espiritualidad aliancista de reciprocidad es una alianza que nos compromete a cambiar de vida porque ahora estamos en alianza, en unión con ella y no puedo no comportarme como alguien que le pertenece y si me porto como no corresponde tendré que pedirle perdón y cambiar de vida. Pero además, esa alianza recíproca y esto es también tremendamente importante yo me comprometo con su misión. Y por eso cuando el Padre habla de la espiritualidad espiritualidad de la alianza de amor siempre va a ser una espiritualidad de alianza de amor con ella en la vida diaria, en la vida concreta con un carácter instrumental. Yo me pongo en sus manos para que ella trabaje conmigo para que ella actúe a través de mí y en mí para yo en unión con ella realizar el plan del Padre Dios ser con ella y como ella cooperador compañero y cooperador del Señor que quiere redimir y que vino a redimir. O sea, hay un dinamismo intrínseco de la alianza de amor en Shrentataka no un pasivismo no quiero recibir todo como regalado no tengo que conquistarlo yo pero ella está conmigo y tengo que actuar yo después esto se concreta también se hace temático por así decir en las gracias que nosotros recibimos en el santuario recibimos la gracia del arraigo en Dios del cobijamiento en Dios de la transformación y del envío ¿me fijan? es siempre lo mismo pero que tenemos que considerarlo bien en la práctica también porque podemos sellar y llevar a otros a sellar la alianza de amor en el fondo no como lo hizo el Padre no quiere decir que esté malo lo que hayamos hecho porque siempre es buena una entrega a María ¿no es cierto? y será bueno pedirle cosas también sin duda pero acá la acentuación es otra yo me comprometo contigo y aquí está mi prueba de amor mi cambio de vida le decía el Padre sella este acto como alguien que sea formado autoformado y por eso cuando ustedes ven la vida de los primeros yoentateanos los congregantes héroes y de todas las personas que han vivido yoentate ejemplarmente las contribuciones a Capital de Gracia siempre están presentes en paréntesis voy a espero después reflexionar un poco con ustedes sobre el nombre de contribuciones nosotros hemos introducido en yoentate la costumbre de hablar hacemos Capital de Gracia la gracia la hace solo Dios eso una herejía no consciente pero es una herejía nosotros no hacemos la gracia no somos autores de la gracia nosotros cooperamos con la gracia y por eso el Padre siempre habla de cooperación contribuciones aportes al Capital de Gracia ojalá cambiemos aquí el lenguaje tan metido en yoentate en la tradición viva de yoentate hay que corregirlo el Padre nunca habló de hacemos Capital de Gracia siempre habló contribuimos seamos fieles a eso porque hay una verdad detrás hay una realidad teológica también importante bueno pero no quería meterme en eso ahora les digo hay una alianza original que nos compromete a cambio y que nos compromete apostólicamente o sea la alianza de amor es instrumental es la Virgen le pedimos que se instale en el santuario espiritualmente para iniciar desde allí una obra de renovación hoy día hablamos no es cierto de una nueva evangelización de una de un cambio en la iglesia de una movilización en la iglesia todo lo que a través del Papa Francisco se ha hecho tan patente y ya con Juan Pablo II igual eso es lo que quiso el Padre Quiente y así inició Yoentate o sea no para tener nosotros un rinconcito donde seamos muy piadosos no es cierto pero que no se comprometen audazmente en acciones apostólicas y en acción apostólica guiados por la fe práctica no viene a providencia no con cualquier apostolado no se trata de donde hay un hueco aquí me meto acá hay una posibilidad no ¿qué quiere Dios? ¿dónde quiere Dios que actuemos? ¿qué le pido a Dios? que me esclarezca ¿en qué debo comprometerme? pero luego tengo que actuar yo impulsado apoyado por la Virgen y comprometerme audazmente lo que hizo el Padre Quiente en el 1014 fue tremendamente audaz se atrevió a dar un paso y una invitación insólita podría decirse ¿no es cierto? esto es iluso está diciendo cosas cosas del Padre acá que son lindas pero alejadas en la realidad ¿no es cierto? no él da conscientemente un paso arriesgado ¿cómo lo hacen el 20 de enero y cómo lo va a ser igual el 31 de mayo? se arriesga actúa guiado por la fe práctica en el vino providencia nuestra alianza de amor habría que decirlo muy fuertemente es una alianza iluminada por la fe práctica en la divina providencia si no es así no es una alianza de amor kentenijiana Sönch Tatiana ¿me explico bien? si no es inspirada guiada iluminada por la fe práctica entonces no es lo que hizo el Padre Kempner el 18 de octubre y que nos legó como estilo como manera de vivir la alianza vamos a detenernos quizás después a meditar más sobre esto porque es bien central ¿no es cierto? y es lo que nos ocupa muy directamente en esta renovación del jubileo mirando el futuro el futuro y el futuro me explico y el futuro me explico y el futuro me explico Gracias.